¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Siempre los saludamos además a Valería San Pedro y a Gustavo Tudio, que son tan generosos. Hoy un día muy tomado desde el punto de vista de lo que representa la música, también la cultura, con esta celebración, reconocimiento en vida a un gran artista como es Chale García. Así que estamos siguiendo con toda atención todo lo que es la presentación, como bien lo definió Gustavo Tudio, uno de los templos de la música del mundo, el Teatro Colón, antes fue en el CCK. Así que vamos a tener flashes de ello y después, una vez que termine el concierto, vamos a ver las partes finales. Va a estar con nosotros hoy Graciela Alfano. Y se van a sorprender ustedes de escuchar a una mujer con un conocimiento de la realidad y de la realidad política profundo y detallado. Vamos a estar hablando con ella de la realidad y de cosas que le pasaron también en relación a la persecución política que alguna vez sufrió por parte del kirchnerismo. Estamos a tres semanas, a tres semanas de estas importantísimas elecciones en noviembre. Y por supuesto en este contexto vamos a ir ya mismo al comentario editorial del día de la fecha. Es muy difícil de explicar lo que está pasando en la Argentina con el gobierno. Es muy difícil de entenderlo. Porque obviamente lo que estamos viviendo, fundamentalmente después del resultado de las elecciones del 12 de septiembre, es algo que desde el punto de vista de la concepción, es el reino de la ilógica. El kirchnerismo, lo vengo diciendo desde hace muchos años, es o representa el reino de la ilógica. Es la lógica de la ilógica. Es difícil explicarlo, mucho más entenderlo. Pero nunca se había visto de una manera tan brutal, tan consuetudinaria, como lo que estamos observando en estos días, en este interregno de acá al 14 de noviembre. Es como si hubiera una descomposición permanente de un gobierno que nunca tuvo rumbo, pero que ahora no puede parar de caer y no puede hacer pie en nada, siquiera para dar idea de que algún rumbo está buscando. Lo que hemos visto en esta semana, en relación fundamentalmente al conflicto de los delincuentes terroristas que se amparan bajo una supuesta condición de mapuches en el sur, es realmente increíble. Ustedes saben, conozco muy bien todo el tema del RAM, que acá además en el canal he descrito con todo detalle y muy bien también Nicolás Muñazki. Facundo Jones Walla, de ancestro de los mapuches, no tiene nada. Por eso su apellido es Jones, tiene ascendencia inclusive galesa. Así que todo esto que él quiere representar es absolutamente algo impuesto, tiene que ver con su creencia de lo que representa en la vida y está absolutamente desconectado de lo que significa la comunidad mapuche. La comunidad mapuche tiene una presencia muy importante en toda la zona sur, fundamentalmente de la zona cordillerana. Y obviamente tiene una reivindicación de aspirar a un reconocimiento. Y mucho ha logrado, mucho ha logrado, falta todavía en pos de esa aspiración a vivir bien. Y lo ha hecho en base a batallar ante la justicia, a exponer pacíficamente sus ideas que nada tienen que ver con la de este grupo, o del RAM, de la resistencia en central mapuche, que lo que quiere es algo absolutamente anacrónico. Con este criterio deberíamos volver todo a lo que fue América antes del descubrimiento de Colón. Y eso es un sinsentido absoluto. No vale la pena ni discutirlo. No significa convalidar la forma como se hizo la conquista de América, la colonización, pero ocurrió. Por lo tanto, quiero marcar esto, que este es un individuo, representa a la RAM, un movimiento violento, absolutamente desconocedor de la democracia y de los principios constitucionales que rigen en la Argentina. Por ende, frente a grupos violentos que actúan contra la constitución, se impone la aplicación de la ley. Y cuando se cometen delitos, hay que ir tras estas personas, juzgarlas y encarcelarlas. Es lo que está haciendo Chile. Y ahí no hay ningún tipo de discusión. Ahí no está el gobierno de Chile diciendo, no, vamos a defenderlo a este señor. Es un delincuente. Durante toda la semana, el presidente de la República, hasta hoy, se dedicó a defender, realmente a defender, la impronta de ese hecho violento. Porque decir que no le incumbía al gobierno nacional, decir que no iban a mandar a fuerzas federales y demás, era desentenderse del proyecto. Y nos hemos encontrado con Estela de Carlota, apoyándolos y demás, una barbarie. La barbarie máxima fue la del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa. Yo lo conozco a Rafael Bielsa. Y por lo tanto ahora desconozco a esta persona. Desconozco a alguien que con su nivel cultural, formación intelectual, formación legal, ha hecho lo que ha hecho, yendo a defender a este individuo, un delincuente. Y además, con los argumentos que ha expuesto, que son de una pobreza absoluta, que no hacen más que dejar a la intemperie el sinsentido de este gobierno. Porque además, esto representa algo atentatorio contra la constitución nacional. Que el presidente de la república, un profesor de derecho, juró observar y hacer observar. Es una cosa increíble cuando uno ve al presidente de la república atentando contra la esencia de la constitución nacional y de la república. Cosa que no hacen, por ejemplo, si los que protestan son los QOM en Formosa. Esos son unos delincuentes para el gobierno. Entonces ahí va Gildo Infran, los reprime y demás. Y el secretario de Derechos Humanos, Pietra Galacorti, mira para Galimínides. Eso no. Eso si lo hacen los pueblos originarios de Formosa, esos son delincuentes. Pero si lo hace Jones Walla, no. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Recordaba cuando el presidente de la república le dijo, además, a la gobernadora, que no iba a mandar fuerzas nacionales, que allá por mayo, cuando vino esa nueva ola de restricciones de la cuarentena y estaba la discusión sobre el tema de la presencialidad en las escuelas, el presidente de la república amenazó con mandar a las fuerzas de seguridad para impedir que los chicos vayan a las escuelas. El mismo presidente que produjo esa barbarie, es decir, vamos a mandar a las fuerzas de seguridad esto si no cumplen para que se respete la norma y en las escuelas no vaya nadie, es el mismo que dice, no, a Río Negro, a Neuquén no vamos a mandar nadie. Ustedes saben que ahí hay cosas insólitas, ¿no? Hay un líder espiritual, lo digo, yo soy muy respetuoso de las creencias y soy crítico cuando esto quiere imponer un sinsentido. Una de las líderes espirituales, Machi y demás, dijo cuando llegó ahí a una zona de Mascardi, dijo, los espíritus del más allá me dicen que esto es nuestro. Ustedes se imaginan si eso se aplicara en la casa de cada uno de nosotros, ¿no? Y viniera un líder espiritual y le dijera, esta casa suya es mía, me dicen los espíritus extraterrestres que es mía, un disparate absoluto. Ahora, fíjese usted qué cosa curiosa, yo no sé si es casualidad o no, porque los episodios se vienen dando en Neuquén, Río Negro y Chubut. Neuquén, Río Negro y Chubut. No hay registro de que esto esté ocurriendo en Santa Cruz. Curioso, ¿no? Pero no hay registro de que ningún líder o ningún líder espiritual de la RAM haya llegado a Santa Cruz diciendo, el espíritu del más allá me dice que esta parte de la provincia es mía. Imagínese usted si esto que está convalidado por el gobierno o las organizaciones de derechos humanos llegaran al hotel Alto Calafate de los Kirchner y dijera, este lugar donde está este hotel, los espíritus del más allá me dicen que son míos. O suponga usted que apareciera una líder o un líder espiritual que fuera alguno de los terrenos, de los muchos que tiene Lázaro Báez, y dijera, los espíritus del más allá me dicen que esto es mío. O lo mismo hiciera con alguna propiedad de Cristóbal López. Le dijera, mire, señor, acá donde usted está explotando el petróleo, los espíritus me dicen que es mío. Se da cuenta que no duraría un segundo. Esto lo quiero marcar, porque no deja de llamar la atención de todo este sinsentido que estamos viviendo. Tan absurdo es que el ministro de Seguridad de Chubut llamó a decir, pero estos son los delincuentes, Bernie, Bernie que se va a ir pronto del gobierno, según él ha anunciado después del 14 de noviembre, dijo, son terroristas. Parrilli dijo, yo conozco mapuches que son no violentos. Por supuesto, yo también. Es que los mapuches no son violentos, estos son otra cosa. Se ve que el gobierno ha recibido alguna encuesta de la zona de Chubut y Río Negro que pesagia que le está yendo mal. Se ve. Porque hoy el inefable ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que hasta ayer no más había defendido el no envío de efectivos hacia el sur, dijo que lo están escuchando y que lo van a mandar y que van a mandar a la AFI. Lo mismo dijo el presidente de la República. Se ve que vieron las encuestas que dicen que no les está yendo bien. ¿Tenían que esperar a eso? Repito, ¿no? Mire usted si con esa misma actitud, frente al narcotráfico en Rosario o la delincuencia en la provincia de Buenos Aires, el gobierno dijeron, no, es responsabilidad del gobernador Kicillof o es responsabilidad del gobernador Perotti y no vamos a mandar ninguna fuerza federal a esa zona. Una catástrofe. Quiero contar con todo este detalle esto para darnos cuenta de lo que está pasando en el gobierno. en donde la insensatez, la sin razón, cunde todos los días. Lo cual da origen a peleas intensas. Ayer hubo una reunión del presidente de la República con los intendentes del Conurbano. El gobierno necesita dar vuelta a la elección ahí, por lo menos para cubrir las apariencias. Va a ser muy difícil que la dé vuelta a nivel nacional. Muy difícil. Lo que se está viendo en provincias muy importantes y decisivas, como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza, es realmente malo para el gobierno. Bueno, la provincia de Buenos Aires es todavía una duda. Matemáticamente se puede dar vuelta y habrá que ver qué efecto tiene este plan Platita. Que además se nutre de situaciones insólitas todos los días. De gente que le regalan un inodoro y dice, necesito, no tengo agua a correr, no tengo agua. Necesito una heladera. O gente que le regalan una heladera y dice, no tengo electricidad. Pero ayer el presidente estuvo con los intendentes. Con este tema ahora del congelamiento de precios. El tema ahora es el congelamiento de precios. Voy a marcar dos o tres cosas para que se den cuenta de lo que pasa en el gobierno. Le preguntaron a Roberto Felletti, que actúa como socias de Moreno. Él lo quiere imitar, no sé si tendrá alguna admiración o no. Bueno, supe conocer a un Felletti con un pensamiento más racional. Pero el kirchnerismo es fatal lo que produce con el pensamiento. Y entonces arrancó con este tema del control de precios. Que va a fracasar. Fracasó con Perón. Fracasó con Perón. ¿No es cierto? ¿Cómo no va a fracasar ahora? Así que usted va a ver fotos de militantes, digamos, apareciendo en distintos supermercados. No va a pasar absolutamente nada. Y cada tanto vamos a tener algún operativo espectacular humo de alguna clausura y demás. Entonces le preguntaron a Felletti. ¿Usted habló con el ministro de Economía? Martín Guzmán. Porque obviamente estas cosas, ¿quién se supone que las decide el ministro de Economía? Bueno, dijo Felletti con Guzmán, ah, cuando tenga tiempo lo veo. Insólito. Pero así de cierto. Palabras más, palabras menos. Porque no hay solamente una, digamos, absoluta desestructuración del gobierno. Sino que hay una decisión del kirchnerismo de destruir, de exhibir lo que está ocurriendo. Bueno, fue el discurso de Máximo Kirchner, este spot del kirchnerismo grabado ahí en la ESMA, ¿no es cierto? Lamentable, es por de campaña, ¿no? Donde además se dice, no vamos a pagar la deuda con el fondo. Nadie quiere pagar la deuda. ¿Quién quisiera pagarlo? Ahora, si la Argentina no soluciona esto, no hay posibilidades. Entonces el mismo Martín Guzmán, que imagínense ustedes, está negociando frente al fondo, se encuentra con este spot de campaña de la cámpora. Y en Estados Unidos le dicen, pero ¿a quién le creemos? ¿Usted a quién representa? ¿Qué valor tiene su palabra? Todo esto, todo este aniquilamiento de Guzmán, que es de Alberto Fernández, no es casual. Es hecho a propósito. Y por supuesto tiene una musa inspiradora, Cristina Fernández de Kirchner. Y después atrás, de Jean Máximo. Las fuentes indican que el presidente está celoso con Mansur. Porque claro, ha habido una decisión de correrlo al presidente de la escena. Va a aparecer, no en algunas cosas y más, y va a decir que estas son mentiras. ¿Qué otra cosa va a decir? Pero es lo que está ocurriendo. A propósito, ¿vio que Mansur comenzó con reuniones a las 7 y media de la mañana en la Casa de Gobierno? ¿Vio que fue una actividad? Duró una semana. El otro día hubo una reunión ahí, 7 y media, 8, pero eso ya corre poco. Digamos, es parte del humo. Así que ahí habrá que ver cómo sigue toda esa hiperactividad. Ya muchos ministros están más tranquilos porque decían, si no tenemos que levantar a las... Si tenemos que estar acá a las 7 y media de la mañana, tenemos que levantar a las 6 y pico, es mucho. Para esa gente, que esta gente que nos viene, es mucho. ¿Sí? Bien, así que digo, quiero dar este dato. En la reunión que hubo del presidente con Sergio Massa, otro... Otro que con mucha preocupación va viendo su destino. La sinuosidad comienza a tener costo en la política argentina. Eso es muy interesante. Los sinuosos empiezan a ver el final del camino. Resulta que Massa dijo, ustedes recuerdan, convocó al diálogo, pero la portavoz del gobierno, del presidente, dijo que eso no era verdad. Pero después Alberto Fernández dijo que era verdad. Por lo tanto, ¿quién le puede creer? ¿Quién puede dialogar con esta gente? Nadie. No hay ninguna posibilidad de nada en un gobierno en donde el que supuestamente lo encabeza, no manda. Y quien manda, que es Cristina Fernández de Kirchner, se hartó de Alberto Fernández. Quiero dar un dato final de la realidad, que tiene un valor para toda la dirigencia política. Y es lo que están percibiendo, lo que están haciendo la campaña. Está apareciendo un hartazgo progresivo de la gente, y sobre todo de la gente joven, con la política en general. Cuando van a llevarle la boleta, cuando van a llevarle el inodoro, cuando van a llevarle la bicicleta, cuando van a llevarle la licuadora, cuando van a llevarle el microondas, se encuentran con que la gente les dice, estamos hartos de la pelea, queremos soluciones. Ténganlo muy en cuenta, oficialistas y opositores. Recuerden aquella famosa canción de Don Manuel Sarrán, ¿no? Vagabundear. Harto, ya de estar harto, me cansé de preguntar por qué y por qué. Ténganlo muy en cuenta, porque es una realidad inquietante, para todo lo que tiene que ver con el sistema político argentino. Conozcan esta realidad, que como decía Aristóteles, es la única verdad. ¡Gracias! 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 Muy bien, maravilloso este concierto, homenaje a Charly García. ¿Cómo es, votre Cid de Alcano? ¿Cómo está? Muy bien, además viniendo para acá, divino todo el Colón, yendo por la Nueva de Julio, iluminado, qué maravilla, ¿no? Maravilloso, lo conoce a Charlie, ¿no? Sí, 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 lo conozco en varias oportunidades, estuvimos juntos en Miami, con MTV, en distintos lugares, cuando fue el famoso, ese programa de Jorge Ginsburg, la vida en el Calefón, que se pasa varias veces, y después, bueno, me acuerdo una nota que le tenía que hacer para el periscopio, y no podíamos engancharlo, porque viste, es difícil para, terminamos haciendo la nota, en la cama de él, él sentado, viste, la hacemos donde quiera, Charlie, entonces terminamos, él sentado muy como Buda en la cama de él, yo de este lado, y empieza la frase, empieza la nota diciéndome, che, no hay interlocutores, hay interruptores, genial, porque tiene esas frases, viste, te explotan la cabeza. Un talento. ¿Cómo está? ¿Cómo vive el país, Graciela? Usted es una mujer con un conocimiento de la realidad que tal vez muchos no conocen, su rol a veces en los medios tiene que ver con otro, pero usted sigue con mucha atención en la realidad del país. Mira, yo me he preocupado por, es una preocupación que tengo porque me doy cuenta que desde donde yo estoy, o la diva, como lo quieras llamar, vivimos todos como en una burbuja, viste, muchas veces hablamos desde un lugar que es esta realidad en la que estamos todos los que estamos un poco en la tele, que no bajamos, que no tenemos la oportunidad de ir e investigar, y vivimos unas realidades raras, por ejemplo, creemos que estamos en la mitad de la pirámide, y como dicen, comiste muy bien, una vez en el día estás en el 1% arriba. Entonces, vos los, permíteme que te tutee, ¿no? Por supuesto. Te amo por fuera, pero vos ya me conocés que yo voy con el perro por la calle, me viste en Mar del Plata en aquel famoso concierto, y viste, el perro es como aquel perro de Fontana Rosa, ¿te acordás? Sí, sí. El Mendieta, el Mendieta, bueno, yo tengo mi Mendieta, entonces me permite acercarme a distintas personas, hablar, que me cuenten sus cosas, que me cuenten cómo viven, y de esta manera tengo esa, la experiencia del otro, que es algo que me parece interesante, por lo menos antes de opinar, ¿no? Porque es interesante esto, Nelson, y me gustaría preguntártelo, ¿no? Por lo que escucho de los espíritus, con todo respeto, ¿no? Porque yo creo en el espíritu. Pero quiero decir algo, te lo quiero preguntar. ¿Cómo no? Viste que están los hechos y están las opiniones. Sí, claro. Ahora todo el mundo tiene una opinión, ¿ves? Así es. Ahora, yo pregunto, ¿tiene que haber ciertos conceptos a los que les tenemos que dar algún valor de verdad como general? Absolutamente. Porque si no, vos te plantás frente a un semáforo rojo y todos paramos, pero puede haber alguien que viene y dice, che, a mí el rojo me da energía, tengo que pasar, porque para mí el rojo es así, y paso con todo. Y entonces se empiezan a construir verdades que tal vez son verdades, pero basadas en una mentira, que es esa opinión. Y ahí me parece que es donde estamos todos perdidos. Claro. ¿Qué le preocupa del presente? ¿Cómo lo vive usted? Porque usted además tiene este contacto con la realidad, un país con 40% de pobres, con lo que esto significa. Yo creo en la evolución. Me gusta abrir, ¿no? Un poco abrirme en mi tiempo, no poner mi época, ¿no? Porque creo que en este momento estamos viviendo una utopía, que fueron las utopías de los que trabajaron antes que nosotros. Por ejemplo, había mujeres que no votaban, bla, bla, ya lo que todos sabemos. Y yo estoy viviendo esa utopía. Pero también tengo la obligación de trabajar para una utopía que no voy a ver, pero en la que creo. Por ejemplo, que no haya gente en la calle durmiendo, que no haya indigentes, que no haya ese nivel de pobreza, porque me parece que es indigno. Entonces, si vos me preguntás hoy, che, ¿lo vas a vivir? No, pero voy a hacer todo lo posible para que esas personas, que muchas caen en la criminalidad, pero muchísimas no, y son seres humanos que están tirados ahí. ¿Por qué? Porque no se ha sabido resolver, las personas que tienen que resolver, que no soy yo, la situación, el problema. Y ahí es donde me dieron un ejemplo de lo que sería la grieta y de lo que podría ser una solución de la grieta. Porque acá, o ahondamos la grieta y nos metemos en la violencia, lo cual yo no suscribo en lo más mínimo, o bien le ponemos inteligencia y tratamos de ver en qué situación nos encontramos para buscar una solución. Porque es lo que corresponde. Entonces, me hicieron un ejemplo que tiene que ver con la biología. Entonces me dijeron, suponete que está la semilla en el medio de la tierra, y está la tierra alrededor, ¿no? Entonces la semilla dice, che, esta tierra, qué buena tierra, pero la verdad que cómo me hincha porque no me deja evolucionar, me tiene acá aplastada. Bien, la entendemos a la semilla. También está la tierra que dice, che, esta semilla, ¿qué hace? No hace nada, la tengo que mantener. También entendemos a la tierra. ¿Y cuál sería la solución? Tal vez que la semilla pueda echar raíces. Entonces toma la energía de la tierra, saca la planta, la planta es buena para la tierra, y entonces encontramos la solución de eso para un tema biológico, ¿no? ¿Sufre la grieta? Yo soy una persona muy empática. Tengo empatía, me duelen esas cosas, ¿no? No me gustan personas, digamos, me interesa el diálogo, me interesa que cada uno hable honestamente y en profundidad de lo que está padeciendo, y que del otro lado, de uno y otro, podamos tener entendimiento, ¿no? La semilla es la tierra. Pero para eso tenemos que ir a la inteligencia, a la argumentación, a la empatía, a... puedo ser inocente, muy... a ser un poco bueno. ¿Por qué cree que la política argentina hoy está tan lejos de eso? Porque lo que usted dice tiene sentido, ¿no? El diálogo, uno piensa, otro ve... Lo que vemos es distinto, y a veces parece un show, tal vez de los que a veces le toca representar a usted en la ficción, ¿no es cierto? Y uno de ruidos, de escándalos y demás. Es un show genial, o sea, hay momentos que... ¡Guau! Yo tengo amigas que viven en el exterior y a veces le pongo... Me dicen, ¿esto está pasando? Porque a veces desde afuera, ¿no? Que es como nos ven, también hay momentos que son realmente increíbles, ¿no? Sin tener que explicar cuáles... Pero hay momentos que son increíbles. Y yo creo que las nuevas generaciones tienen una reacción negativa hacia la política. ¿Por qué? Porque la política es el ordenamiento, tienen que administrar esta sociedad. Tienen que hacer que funcione. Y cuando estas generaciones ven, ¿qué están haciendo? ¿Estamos para atrás? Entonces, no, 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 así no. Y creo que ese es el hartazgo que creo que es. Porque es claro en las votaciones, fue claro en la votación última, fue claro en las redes, ¿no? Se siente, se ve, no hay que buscarlo, no hay que investigar mucho. En la calle hay una gran reacción en contra, ¿no? Y creo que la clase política tiene que estar atenta a eso, ¿no? A que hay un gran atajo. El kirchnerismo la percibió a usted cuando le quiso adjudicar su rol de amante de macera. ¿Cómo lo vivió eso? Pero, vos decís... Perdón, le ponemos el kirchnerismo. Yo para mí fue, no sé, salió una información que ya todo el mundo sabe que es mentira. Todos los que me odiaban se colgaron y íbamos a darle, ¿no? En ese momento no había la sororidad que hay ahora, nadie abrió la boca, pero hubo una investigación, se probó que era una mentira, y yo salí de allí. Como salgo siempre. ¿Tuvo miedo? No, no soy una persona de miedo. No, no, no tengo miedo. ¿Y sus hijos cómo lo vivieron? Mira, mis hijos me apoyaron siempre, en todo momento, porque en un momento... Bueno, uno de mis hijos fue el abogado que me defendió. Y en un momento yo le dije, Fran, yo tengo que hablar con vos la verdad, porque yo te voy a decir, este señor no lo conocí. Me dice, bueno, me tenés que explicar nada, yo sé quién sos. Entonces, porque a mí no me contaron quién es Graciela Alfano, yo viví toda mi vida con esa persona, a mí no me tienen que interpretar quién sos, nadie te tiene que traducir, yo sé quién sos. Y esto fue un gran apoyo, ¿no? En su momento, y ahora lo veo como eso, como una mentira, una calumnia que puede tomar, y que después ya no tenés, ¿viste? La mentira, la mentira que se convierte en verdad y vamos a darle. Pero soy una persona muy fuerte, no es la primera cosa que me ha pasado en la vida, que tuve que superar, y en esto, soy corajuda, voy para adelante. Y soluciono esto que decía de comienzo, no me quejo, no voy para abajo, sino que veo, esto cómo se arregla, cómo vamos, cómo se compensa, cómo solucionamos las cosas, ¿no? Eso básicamente. ¿Alguna vez le ofrecieron entrar en la política? Muchas. Muchas. De hecho, mi padrastro fue subsecretario de trabajo, uno de los que redactó la ley de asociaciones profesionales, trabajó mucho en política, con Frondisi, con Frigerio, con muchos, escribió discursos, como sabemos que muchos discursos presidenciales los escriben. ¿Quiénes le ofrecieron? Mira, en su momento fueron varios, pero yo siempre tuve la sensación de que uno debe dedicarse a algo cuando tiene una vocación para algo. En ese momento yo tenía vocación para esto que estoy haciendo, que no me arrepiento, porque creo que mi don fue entretener y dar alegría y llevar adelante, que es lo que estoy haciendo ahora también. Me estoy ocupando de entretener el pandemia con todo lo que pueda hacer. Estamos hablando con Graciela Alfano, tenemos preguntas para compartir y estamos compartiendo además con ella también este fantástico concierto en el Colón, en un homenaje a Charlie García. Un momento más, sí. Gracias. 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 ¡Qué lindo! Muy bien, seguimos compartiendo con Graciela Alfano este concierto en homenaje a Charlie García. Dice, qué lindo. Qué maravilla, sí, la verdad que es una... Yo digo, Fito en cualquier momento se saca la remera porque la está viviendo, está transpirando, está con todo, la verdad que un genio. Sus hijos representan, obviamente, porque es algo muy importante. ¿En algún momento pensaron en irse del país o no? Mira, están acá y se quedaron acá. Y es donde están. Y donde están desarrollando sus carreras. Mi hijo mayor, como tiene su padre que es extranjero, bueno, tienen el pasaporte de la comunidad, etc. Pero por su herencia, ¿no? Mira, yo elegí quedarme. Y respondo por mí. Es donde gano la plata, es donde quiero vivir y donde quiero apoyar y quiero apoyar a mi país. Y de verdad creo, mira, hablando de los espíritus, vos sabés que en el mundo espiritual se dice que la Argentina está llamada a ser el líder espiritual del mundo. Sí, nos reímos un poco. No, 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 digo, hay un tema. La Argentina tiene los elementos para estar llamada a ser un país de enorme trascendencia. Y es increíble donde estamos, ¿no? Y yo confío en las generaciones futuras. Porque, viste, cuando vos decís, esto no va a cambiar. No, si sí va a cambiar porque hay gente que es chiquitita y que de pronto cumpleaños y ya cambió todo. Porque cambió la mente. Y básicamente, creo que lo que, digamos, viste cuando hablan de la era de acuario, etcétera, etcétera. Yo lo que creo que cambió es que lo que va a decaer son las estructuras piramidales. Ese único Dios que nos tiene que salvar a todos como si fuéramos niñitos que no teníamos que hacer nada. O ese único gobernante que como un padre sagrado que nos dice qué hacer y qué pensar, etcétera, etcétera. Y se va más a esta nueva teoría que es la Matrix Internet, pero tiene solo 30 años, ¿no? Donde cada uno de nosotros somos nodos y donde tenemos que empezar a pensar que no nos va a salvar alguien, sino que nuestras acciones responsables y conscientes son las que nos van a construir esa utopía que queremos construir o que no la vivamos. Ahora, es obviamente muy real lo que usted dice, ¿no? ¿Le preocupa la falta de liderazgo que hoy tiene la Argentina? Porque para eso también es un elemento de construcción importante aprovechando todas esas herramientas. Porque creo que ahí es, eso es el kit. O sea, creo que ir yendo desde el líder que baja línea y que tiene un poder absoluto, ¿no? Sobre las ideas y lo... Suscribí a mi doctrina, yo bajo línea, a este grupo que cada uno tiene su idea transformadora de la perspectiva del otro, que es mucho más dinámica, que va a una velocidad, yo tal vez una cabeza como la tuya puede entender esta dinámica, la mía está como... Viste, me pasan las figuritas a full, pero que está cada vez más rápida. Es el análisis, o sea, tomar conciencia del momento que estamos viviendo, y realmente yo creo que muy pocas personas pueden tenerlo, pero que está cambiando. El líder ya no baja línea. Inclusive, vos fijate lo que era la derecha y la izquierda antes. Y viste ese señor de sombrero, perdón, el peruano. Parece anacrónico hoy día hablar de eso. Parece anacrónico hoy día de eso. Pero porque este hombre, perdón que no me acuerdo el nombre, pero que le decían, yo soy de izquierda. Entonces el periodista le preguntaba, ¿usted qué piensa del aborto? No, me parece una barbaridad. ¿Y el matrimonio igualitario? Ah, no, nunca, ¿qué es eso? El presidente de Perú. El señor de Perú, y de pronto el presidente, si usted se da cuenta que su pensamiento es bastante conservador, no para nada. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una derecha particular, una izquierda particular, y porque todo se va, es eso que se está generando, esta nueva, este nuevo nodo, este nuevo internet, esto que a mí me parece la sensación que tengo que es fantástica, porque yo creo en la evolución. Creo que venimos de un orden, se produce el caos, como cuando la maestra te daba el problema más difícil para solucionar, produce un caos, lo solucionamos y evolucionamos. Graciela Alfano, con nosotros, ¿sí? ¿Seguimos un poco más con el Colón? Gracias, chicos, decía Charly. Gracias, chicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Vamos a aplaudir de acá también. Ahí estamos. Fue la emoción y ya va a aparecer Charly García. Vamos a hacer la pausa y tengo la pregunta final para Graciela Alfano porque obviamente ayer hablaba con el presidente Mujica de Uruguay. Bueno, me decía, pero todo el mundo, en todas partes, hasta en la política, en la casa de gobierno, están hablando del tema de Wanda Nari Cardi. Yo les conozco todo y le voy a preguntar a ella. Vamos a tocar el tema de Cardi. No, no, usted me va a tener que explicar porque yo no sé nada de eso y por la producción me están diciendo, está el Twitter explotando y diciendo, Nelson, pregúntale esto a Graciela Alfano. Y bueno, vamos por ahí. Contesta. Muy bien. Tres minutos finales con Graciela Alfano. Está la producción. Me dice Nelson, no podés dejar de preguntarle de Wanda Nari más porque ella sabe. Así que tres minutos suyos. Nunca pensé que íbamos a sacar el tejido de verano y hablar de Wanda Nari Cardi. En casa de gobierno se habló durante 48 horas del tema con todo detalle. No, usted lo pide por Dios. Mira, yo siempre estoy en la defensa de la mujer y no me olvido de eso. Y acá tenemos dos mujeres. Entonces, yo a una de las mujeres que es Wanda le hago una pregunta, no es un juicio, es simplemente tratar de entender su posición, su postura. Y la pregunta, tal vez vos me la podés contestar, no me la contestó nadie. ¿Qué dice? O sea, hay un hecho que es que Icardi se acercó a una pareja, que es Nara López, y se llevó a la señora, se llevó a la mujer. Hay otra realidad que no está comprobada, pero sí, no sé qué pruebas hay, pero que la China Suárez se acercó al matrimonio Icardi Nara. Y hay una tercera realidad, que es Wanda, a partir de sus dichos, repudia a toda persona que tiene esta conducta. Entonces, mi pregunta es, Wanda, si vos repudiás a una persona que se acerca a un matrimonio para tirotear al esposo o esposa, ¿por qué te casaste con uno? No lo sé. La segunda pregunta que le hago, y de verdad la hago desde lo mejor de mi ser, es, cuando Wanda hace público, porque este es el tema, las cosas que hicieron personales que no me importan nada, cuando ella hace público todo esto, ella está pensando en todas las criaturas que están mirando esto, que leen las redes, que ven televisión, que no tienen herramientas, y esto me parece que son dos preguntas que se tiene que hacer, se tendría que hacer, es una recomendación, para poder tomar decisiones mejores a partir de ahora. La segunda postura que tengo es con respecto a la China. Me parece repudiable que a partir de un hecho y de una moral, o sea, vos podés tener una, yo obtengo otra moral, otra perspectiva, y podemos, pensando diferente, no tener que insultarnos. Entonces, ¿por qué insultar y generar esta carnicería en esta chica, China Suárez, que además creo que ha perdido contratos? Me parece espantoso. Esa violencia sobre esta persona realmente me produce un rechazo horrendo. Y que se dé ese píteto putit encima que se le dice públicamente, me parece que atrasa de una manera horrible. Y la tercera cosa es que dos mujeres peleando por un señor, me parece patético. Y además, y lo último es, ¿quién rompió el contrato del matrimonio? El señor Icardi. La señorita Suárez no tenía nada que ver, ni siquiera tiene por qué conocer el contrato interno de esa pareja. Entonces, nadie roba a un marido para mí, y no quiero, no estoy suscribiendo, no bajo línea, pero nadie destruye un matrimonio, los que construyen o destruyen un matrimonio son los cónyuges. Muy bien, vieron, me enteré de cosas. Graciela Alfano en el corresponsal. Graciela, muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Vamos que seguimos. Sale la nota que tuvimos con Graciela Alfano de gran repercusión, el recital en El Colón, en homenaje a Charlie García. Y ya viene Daniel Magnati con un programa que no lo puede perder. Ayer pasó 10 días con los huichis. La realidad que muestra va a ser impactante. No la pierdan. Nosotros volvemos el próximo sábado, esta vez desde Roma.